Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico, conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24 periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez, iniciamos. Amigos, qué gusto saludarlos, qué pena ayer se me botó la pinche cuica y la neta que envía el reloj, y traía la hora de México atrás, y bueno, no, no, no. No, ya están vendiendo relojes con la hora nueva. Y les pido de favor que, pues, me disculpen, ¿sí? No, pero sí. Confiaba que nuestro amigo José iba a entrarle, pero también se puso a platicar con Natalia y varió con, o sea, pura confusión, no lo sabes. No, de veras. Se puso a platicar con 520 y Fernando. No te preocupes, ahorita va a llegar a platicar y cómo, y luego le digo, oye, Natalia, ¿cómo le hago aquí? No, pues, hazle así. Ah, fíjate que el otro día, y ahí estábamos platicando y escribiendo y cuanta cosa, y cuando acordamos dice, oye, me habló Fernando, y ¿qué dice? Que ya mero viene. Ah, bueno. Y ahora, oye, ¿qué hora son? Son las 5.36. ¿Cómo que las 5.36? Ya mero vengo, ¿eh? Yo creo que era 4 y media. Yo creo que ya mero viene. Bueno, fíjate, bueno. Y después de la brutalidad que hice ayer, le doy la bienvenida a nuestro amigo, ¿sí? El profesor Gutiérrez Piceno. Ahora sí dije bien. Así es, Fernando. Profesor Gutiérrez. Yo creo que la hora tuvo algo que ver, ¿no? La hora, sí, sí. Ah, no, no, se me dio una sacudida cerebral. Vamos, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por darme la oportunidad. Va a ser una tremenda, tremenda, este, experiencia, pero bueno. Y, obviamente, a nuestro amigo, colega, este, el casi enamorado de edición 24, José Trinidad. Ah, yo pensé que Mario, ah, Martínez. Porque cada no deja de hablar de ti. Me da gusto hablarles. Ah, muy buenas tardes. Sí, ya sé cómo habla, el cabrón. No, apenas habla, dirás. Apenas. Oigan, antes de iniciar, con algo que llama mucho la atención, y es un poco de pie, la verdad, con el profesor Piceno, lograron algo increíble. Sí, bueno. Lograron algo maravilloso y esto empieza a ser parte de esa montaña de maldad y de terror, se empieza a desmoronar. Así es, Fernando. Bueno, pues, compartimos, incluso lo compartí en el Facebook, ¿no?, una noticia para, pues, quienes van a salir beneficiados con esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, son todos los compañeros trabajadores de la educación que tienen una pensión o jubilación y también algunos activos en relación a los accidentes de trabajo. Si gustas, lo abordaremos. Vamos a introducirnos a eso. Nada más déjame señalarte para que la gente se ría, para que la gente sea feliz, para que la gente vea las estupideces que están haciendo en el gobierno. Bueno, ¿cómo es posible? Fíjense bien, supuestamente el C5 que se acaba de concretar su sí, su sí, definitivamente, definitivamente se hace a ciegas. ¿Por qué? Y aquí hay una prueba tremenda. Supuestamente el C4 no sirve, no funciona. El C5 va a ser la maravilla. Pues mira, mi distinguido amigo... José Trinidad. José Trinidad. Hay una nota que salió ayer y dice lo siguiente. La tecnología de punta y certificación de personal del Centro de Control de Comandos y Cómputos C4 coloca a Baja California en el primer lugar en este área en Latinoamérica. Andy. En recibir la certificación de la Comisión para Cuerpos que la ley calea en sus siglas en inglés y la verdad es que Harry Walter, Javier Benavides y Sandra Guajardo son los que califican esto y recomendaron que el empuje del gobierno por contar con el empuje y contar con la institución de seguridad pública acreditadas en los estándares que derivan en cuestión operativa, administrativa y social. Somos el primer lugar en el primer lugar en la institución de seguridad pública en Latinoamérica. Pero no sé si estas personas se han dado cuenta que es la entidad más violenta que hay en México. Y aparte, si el C4 está certificado como el primero en América, en Latinoamérica, ¿por qué? ¿Por qué no le invierten por igual de haber manejado el C5? ¿Tú sabes por qué? No, Fernando. ¿Tú sabes por qué, Trini? No. Pues nada más porque es negocio del gobernador. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. ¡No jueguen! A ver si nos agarraste, ¿no? Señores y señoras, qué tristeza ver esta situación que según dicen, que según dicen, se dieron 5 mil llamadas de emergencia al 911 y al 089 hasta el momento. Es algo dramático. Que la reacción es muy grande. Miren, yo tengo la oportunidad de vivir en X colonia, donde en la esquina, donde yo vivo de esquina a esquina, había un taller donde carros, casi cada tercer día jugaban carreritas en esa calle. Una calle pequeña, de barrio, junto a un jardín de niños, junto a un jardín donde la gente departía inclusive un jardín público. Por eso, señores, hablábamos hasta 10, 30, 40 veces a la policía para que quitaran a esos tipos. Y desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, seguían. Porque llegaban las patrullas, se mochaban y a seguirle, y a seguirle, y a seguirle. Señores, yo llegué a hablar 16 veces, las conté, y nunca fue en la patrulla. Ahí no tengo más. Miren, esto, esto es una bestialidad de actitud y de compras, porque son compras, como compraron a los diputados. Sí. Sí, son compras absolutamente de esta situación. Negocio. 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 Si el C4 está colocado el primero en Latinoamérica, por Dios, entonces, ¿para qué queremos algo mejor? Si esto es lo mejor. En Latinoamérica no hay otro C4 igual que nosotros. Oye, Fernando. Según esta información, ¿no? Sí, sí. Oye, Fernando, ¿no tiene nada que ver, o tú cómo la ves, no tiene nada que ver la renuncia del director de la Policía Estatal, el de La Rosa, con la cuestión de que aprobaron el C5, este, y él anteriormente había dicho que la prioridad no era el C5, sino que era la cuestión de mayores elementos de la policía, porque había una... Seiscientos elementos y trescientos cincuenta activos, nada más, los demás eran guaruras, comisionados y demás. ¿Tú tienes guaruras? No, por supuesto que no. ¿Tú tienes guaruras? No, pero yo estoy en Guachoma, que es guarura, chofer y mayate. El que me entendió, me entendió. Pero, fíjense que hay una situación muy interesante. El problema no es que quieran abatir las inseguridades. No. No, el problema es que quieren mayor control sobre la población. Esa es la triste realidad, y ese es el trasfondo de esto. Es decir, están priorizando el espionaje a favor del Partido Acción Nacional, que hacia el ejercicio pleno del interés público. Estamos hablando que a los panistas se les olvida algo que es muy importante, es el interés público, les tiene un soberano cacahuate, quieren privatizar el interés público, esa es la triste realidad. Claro. Entonces, todo lo que sea negocio es esto. Pero adicionalmente que hay una situación muy interesante. Llevarse a un hombre cerrado, duro y delincuencial como Andrés de la Rosa. ¿Cómo se llama Andrés? No. Bueno, pues apellida de la Rosa. Bueno, no es Andrés, no, Andrés es el diputado. No, es Daniel. Daniel, Daniel de la Rosa. Y el otro anda robándose ya la beca Progreso. La beca Progreso, el otro hermano. Lo más interesante es que se van a llevar a este cuate por las condiciones que se están presando. Y es una buena pregunta, profe, porque hay que razonarlo en muchos sentidos. Claro. A mi juicio, lo que va a hacer, están jugándole al petate al muerto, queriendo parecer que se les desgrana el control a la huereja Vega. Pero no es así. Lo que siento es que este cuate ya se había dicho que se hubiera a la Procuraduría. Ah, ok. Y la perlota, que ha mostrado de lo que está hecha, doña Perla Ibarra, se va al Poder Judicial, porque hay un, por eso se está haciendo todo este desgarriate, donde ahora traen al presidente del tribunal, a Jorge Vázquez, ¿cómo se llama? Este, lo traen Lázaro, incluso con espectaculares, donde supuestamente lo están echando la caballada encima. Claro, al otro lo asesinaron, al otro anterior. Y nadie ha investigado nada, ni se han entregado a la ciudadanía cuentas claras de por qué se dio la muerte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, este señor Magaña. En apariencia se suicidó, nunca han explicado, pero eso es un asesinato político que va a cargar tarde que temprano con el gobernador. Y hay que, profe, hay que irse las juntando, porque todos, a la hora de la lucha, todo lo debemos de envolver en el mismo paquete y aventarlo, ¿no? Así es. Todos los que tenemos casos pendientes con el gobierno del Estado, con la dictadura panista, hay que meterlos, ¿no? Sí, hay que tenerlos ahí. Por cierto, estoy altamente sentido porque, este, Enrique José Echegaray Ledesma, un médico balín de Ensenada, que fue diputado balín, que anduvo entregando las tepalcuanas en Mexicali, que no se fija quién está a su lado, pero me tocó verlo como diputado, y estuvo entregando las tepalcuanas aquí, a diestra y siniestra, doctor, de, que está a favor de Rufo, ¿dónde anda hablando maravillas de Rufo? Pues él, si él es una maravilla, imagínense cómo están las maravillas de Ernesto A. Dufo. Lo más interesante del Dufo en sus seis años, fueron sus cuernos, así, cuernudo, es lo único que sacó, y lo único que hizo fue meter a la iniciativa privada. Bueno, ya me desquité. Ah, también así, de la misma manera, me borró la loca del Patas, que ahora es presidenta municipal de Tijuana, y también el actual presidente estatal del PAN, este José Luis, robando patrón, ¿no? Por si tenían duda. Pero, ay, he dejado de comer, fíjate. He dejado de comer porque este desgraciado, Kiko Vega, no hace su trabajo como debiera. Pero, lo que sí es cierto, profe, es que están actuando a mansalva, y estos quieren llevarse a la perlota, a que sea presidente del tribunal de... Esa es la jugada. Sí, para tener el control de los tres poderes, de esa manera tendrían el control del eje judicial, que no lo tienen, pero llevándose a la perlota, se la van a llevar, y obviamente la van a hacer con módicas cuotas. Claro. De las confianzas. Ajá, la van a poner de presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y Daniel de la Rosa. Y Daniel de la Rosa, la procuraduría. Para la procuraduría. Para que no procure nada, y le procure todo lo que haya que procurarle al gobernador. Recordemos que gracias a eso, su hermano es diputado hoy. Un diputado de lo más... Y discúlpame, Andrés, pero es una de la... de lo más deleznable que hay como legisladores, ¿no? Y bueno... ¿Y por qué te va a disculpar? Ojalá tus hijos lo paguen un día, ¿eh? Ojalá. Yo no entiendo, ¿por qué te va a despensar? Pues porque luego nos conocemos de hace muchos años, y la verdad es que es una decepción, y uno crea muchas veces que porque es una persona con unos, vamos a decir, cuatacha aquí, entre amigos, va a hacer las cosas bien cuando menos. No le estás pidiendo nada, pero cuando menos que haga bien las cosas. Y lo único que ha hecho es, no solo cercar con... dejar con un cerco el Congreso del Estado, y cerrarle la puerta a los profes aquí en las narices. El profe está chato, ¿no crean que por tener la nariz retinada? Así, así como el profesor, fíjate que... Por algo. Así tenía el profe pisando la nariz. Sí. Pero después de tantos portazos, quedó chatito. Exactamente. Bueno, y ahora... Rápidamente. No solo está acercado de eso, sino que está acercado de policías, y aguas hasta los francotiradores de nuestro glorioso ejército mexicano. Dicen que están apostados ahí. Bien, pues se van de la Secretaría de Seguridad Pública, los señores Padilla Terán, bueno, llega Carlos Padilla Terán, quien va a ser el secretario particular de Sosa, se va López Kiwis, que era el secretario de Daniel de la Rosa, también cambian de director de la Policía Estatal, el señor Montoya, y en lugar ocupa Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, quien estaba desempeñando como subdirector de la Dirección de Investigaciones. También se va Renovido Felipe Méndez Betancur, de la Dirección de Ejecuciones Penales y Medidas Judiciales, también se va Rubén Mora Aguirre, de la Dirección de Programas de Revisión Social, y Andrán García Estrada, de Comunicación Social. De todas estas, bendito sea Dios, que se va de Comunicación Social, man. ¡Nunca funcionó! Nada más con sus cuates. No, no. Con sus puros cuates, es que acordémonos que... A uno, cuando llegaba uno, ¿Sabes? Te vomitaba casi, señor. Te vomitaba. Pues es que acuérdate, mira, el problema de los gobiernos panistas es que siempre nos han traído basura. Nos han traído basura en impuesto. Y son cuates que nada tienen que ver con el ámbito periodístico. Nada. No entienden nada. Les interesa nada. Oye, ¿cuántos años duró un pseudo-doctor ahí en comunicación social con los gobiernos panistas, ahí con Eugenio Lorde y no me acuerdo con... Hermosillo, un veterinario, no sé qué, que se pidaba ceballos, me parece una porquería. Rufo se trajo un tipejo asqueroso de Veracruz que se llamaba Sabas Flores. Y por si fuera poco, se trajo a Pedro Chávez, tu gran amigo y compañero, Lucifer, de edad encenada. Se lo trajo. Un hombre cultísimo en términos de la comunicación social. Si no se lo... Oye, yo supe que el señor tuvo problemas porque traicionó a unas gentes aquí en el gobierno del Estado. Deja tú eso, andaba quemando el Congreso al desgraciado. Sí, platican un... No, no, el profe Piziano nos tiene algo que platicar más rapidito. Pero también nos trajeron al pintito Raúl Reynoso, ¿no? El hombre que tiene el mapas de todos los distritos de Barca, de Jorge en la piel. Bueno, entonces, y este, un tipo asqueroso cochino, ¿no? El que se peleó con el Zopas, ¿no? Pero del Zopas a Raúl Reynoso, 20 mil veces el Zopas, ¿eh? Ah, honestamente, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí, por supuesto. No, es que esas sabandijas tijuanenses de esas, no, 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 es peor que ratas, ¿no? Así te dan una cosa. Raúl Reynoso es una asquerosidad. Pero también se trajeron a otros, otros que andan por ahí, que no tienen caso de decirlos, pero, o sea, los panistas han metido gente, ¿sabes para qué? Para de esa manera, saben que no le dan tanto dinero a los medios, y se clavan más dinero para ellos, para las campañas políticas. Es cierto. Esa es la triste realidad. Y todos lados es exactamente lo mismo. Siempre que vayas a cualquier institución, por ejemplo, la educativa, en el, que el profe conoce bastante bien, te vas al sistema educativo estatal, y a un prominente panista lo ponen donde están los dineros. Porque se los va a robar. A eso va. Si es panista, va a robar. No me digas. Sí, claro, por supuesto. Sí, pregúntame quién fue, este, Gómez Morín, pero luego esa es otra historia. Vamos con el profe. Volviendo al caso, ¿cuál es, en qué consiste ese triunfo ante la Suprema Corte de Justicia, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y cómo llegó allí? Bien, fue por una promoción que nosotros hicimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa fue la instancia que nosotros acudimos a la Ciudad de México, y ella, a su vez, hizo esa petición, ingresó ese amparo a la Suprema Corte de Justicia, en donde, básicamente, se pronuncia a la Suprema Corte en dos artículos que lesionan, obviamente, a los agremiados, desde la sección 37, en este caso, hablamos de la seguridad social, que es del Issstecali, y específicamente, dos artículos se pronunciaron de que son esos dos artículos anticonstitucionales. Me voy a referir al artículo 16, artículo 10, pero el 16, que tiene su connotación precisamente con los compañeros que son pensionados o jubilados, en el sentido de que ellos, una vez que cumplieron a cabalidad con los términos que establece el artículo 67 de la ley de Issstecali, de que pueden jubilarse o pensionarse, una vez que adquieren ese estatus, estatus no, ya no tienen la obligación de seguir aportando sus cuotas correspondientes al Issstecali. Anteriormente, Trini y Fernando, de manera, en la ley de 1970 no lo contemplaba, es decir, era una ley vanguardista desde el punto de vista, no lo contemplaba, contemplaba la pensión y jubilación dinámica, en esta nueva ley, contempló precisamente un incremento incluso a esta aportación de los trabajadores, que en ese lapso de tiempo, antes de esta nueva ley y la vigente de 1970, 70, los compañeros trabajadores jubilados de manera voluntaria aportaban el 2%. Empezaron con el 1%, después aumentaron el 2%, con la finalidad de seguir enriqueciendo nuestras finanzas del Instituto, porque confiamos en el Instituto, en las autoridades, los cuales, pues es obvio que no están ellos cumpliendo con esa confianza que nosotros, en su momento, le hicimos saber. Y, en esta nueva ley, pues no solamente la incrustan ya de manera obligatoria, violentando, obviamente, preceptos constitucionales, en el sentido de que ya los compañeros jubilados o pensionados ya no deben de aportar. Así es, y la Suprema Corte, pues resolvió a favor de nosotros los trabajadores. Entonces, es un logro que para muchos nos están ya criticando en el sentido de que eso va a estar pues atacando las finanzas, que va a llegar menos recursos, pero nosotros decimos mientras el instituto no dé cuentas claras, no es transparente su administración, pues no podemos confiar de que esas erogaciones por parte de nosotros que estamos dando a ellos, a unos ya todavía los siguen aportando de manera voluntaria, pues realmente lo estén empeñando para la función que debe de ser. Entonces, por eso nosotros estamos contentos con esta resolución, se favorecen a esos compañeros pensionados y jubilados, ese es el artículo 16 y también decretó la Suprema de que tampoco tienen que aportar para servicios médicos. Ese es el artículo 16. El otro, el artículo 10 se refiere a los riesgos de trabajo. Anteriormente, bueno, más bien en la ley, en la ley de esta nueva ley, se estableció que un accidente de trabajo solamente iba a ser considerado aquel que se suscitaba dentro, nada más, de la escuela, del centro de trabajo de los trabajadores de la educación. No contemplaba el traslado del domicilio del trabajador hacia el centro de trabajo. Lo cual la Suprema Corte de Justicia dijo que es anticoncepcional, debe de considerarse el traslado de su casa hacia su centro de trabajo. Sí, porque en muchos lugares es increíble las distancias que recorren. Así es. Entonces, esa es otra de las cosas de las bondades de esta resolución. Profe, dice usted, y dice bien, relacionado con que hay gente que se opone o que critica, está criticando. Pero, siendo justos y honestos, si algo nos ha caracterizado al magisterio ha sido por la pereza mental, la falta de suficientes para luchar y la dejadez que siempre hay al cabo que el gobierno va a dar. Como daticios. Ajá, entonces le dejan al ámbito sindical, le dejan todas las fuerzas y obviamente cuando se llenaron las dirigencias se llenaron de corruptos, pues a la hora de la hora todo el mundo se queja por la enorme corrupción y el caso ya lo platicamos con el fondo de pensión y todo eso. Así es. Pero, aquí hay un filón muy interesante que creo que es lo más importante de esto, es que ustedes, los que están luchando por el ámbito de las pensiones y jubilaciones, han ido a donde les compete ir en función de las jubilaciones y las pensiones. Claro, claro. Y la pregunta es, los mugrosos activos que deberían de estar luchando por lo que ustedes no están haciendo, digo, que ustedes les están mostrando, es que ustedes les están enseñando el camino, ¿por qué? Porque así como se logra esto, se puede lograr que el Istecali pase a manos de los trabajadores, porque el Istecali no tiene por qué estar en manos del Ejecutivo y no debe estar en manos del Ejecutivo, ¿por qué? Porque 28 años, profe, acabaron con los que aquellos que hace 28 o más años empezamos a cotizar el Istecali, ahorita, profe, ¿cuánta lana tendríamos para jubilaciones y pensionados? No. Y además para préstamos. inmenso. O sea, inmenso, inmenso, porque era muchísimo el dinero, aunque se haya devaluado. Así es. Ahorita fuera una de las instituciones que estuviera trabajando no sólo con números negros, sino... Un superávit. Un superávit impresionante. Impresionante, de veras. Sí, ¿por qué? Porque la verdad es impresionante la cantidad de lana y además, profe, el magisterio es bueno para dar lana cuando uno lo sabe ordeñar, préstale y te va a dar mucho dinero, tú nomás con puros préstamos. ¿Con eso? Sí. ¡Caray, por favor! Era una mina de oro. Era una mina de oro. Pero esto se la robaron, los panistas se la robaron, la asaltaron, la saquearon. Esto es para que ustedes, profesores, se pongan a trabajar y revisen la posibilidad de quitarle, arrebatarle al Ejecutivo el manejo. El control, la administración. Porque de aquí para adelante lo único que van a querer es hacer es fusionar todas las instituciones de seguridad y dejarnos en la torre en función de las prestaciones. Así es. Así es. Al tiempo. Eso es, hacia allá se dirige, Trini, en efecto. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros decirle, informarle a nuestros compañeros activos y que se pongan las pilas. Nosotros les hemos dicho que no le crean tanto, de hecho, a la autoridad, pues no le crean absolutamente nada, que el instituto está quebrado. Eso también están ellos, aunque han hecho todo lo posible por quebrarlo, por, han saqueado muchísimos recursos del instituto, aún así no se lo han podido acabar. Quiero pensar, quiero pensar que esos atracos, que ese tipo de denuncias son permitidas porque nada se ha hecho. Nada se ha hecho. Ahí está el anterior dirigente, el diputado, que mamó lo que quiso en el gobierno a nivel diputación y en lo que es la sindicatura, al grado que acordemos que en esa grabación que no me la has traído, profesor. Ah, no, está pendiente, pero ahí la vamos a exhibir, verá. Donde dice una persona ustedes, señores del consejo o de la agrupación que dirige el Centro 37 tomando en cuenta al líder que es el diputado, ustedes tienen cola que les pisen, cállense, no se metan porque la María Luisa Gutiérrez va a ser la candidata. No, así es. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque traían un griego de cola. Es que sí se ha manejado siempre, Fernando. La verdad es que nada más que hay que a veces, como le decía hace rato, de que no sabes quién tienes a un lado, ¿no? Claro, el Raúl Reynoso tenía su mesero, ¿no? Para que no lo hiciera. Estuvo buena, ¿eh? ¿Quién se la creyó? Pero honestamente así fue lo que pasó, simple y sencillamente, cuando gana Héctor Lara, la dirigencia, sí, si te vas a los votos, gana Héctor Lara, pero resulta que a la señora no le interesara ni que ganara ni el baboso del Goyo, ni Héctor Lara, sino que traía su caballo negro, punto. Y eso fue lo que pasó, y los profes, siguen así, jugándole el tío Lolo. Después, viene la decisión y todo lo que ustedes quieran, y pasa exactamente lo mismo, les meten al Goyo Lara, digo, al Goyo Carranza, al diputado Cotex, le meten al Goyo Carranza, y entonces, hace sus babaliconadas, vende plazas y todo lo demás, pues para eso quería la dirigencia. Luego después, contra el propio Goyo Carranza y contra todas las tendencias les metieron a esta, al Beto Martínez, así de fácil, y después, cuando le meten al Beto Martínez, dicen, va a haber elecciones, no, mandan a un delegado a robarse todo lo que se pudo, ya lo ha dicho el profesor. ya, saquearon también. Lo que ya dices de la Margarita, la cosa esta, de la Santo Hoyo, ah, vamos a un corte, dice Natalia, que está haciendo muchas señales. como que ella está cobrando los comerciales, porque se nos matan, los avientan. a la Espíritu, Gracias por ver el video. La verdad es que si usted no está viendo y tiene una empresa o una institución o algo así y le interesa tener un excelente internet, en serio, Conecta, no, ande preguntando que sí, hay que me van a ofrecer 15 cuantos gigas, miren, nosotros tenemos nada más 5 de su vida, 5, 5 así, ¿no? El nor no te da ni siquiera una, así, te promete o los cielos y las estrellas y no te da una y estás batallando contra internet, si batallas para bajar, imagínate para subir un documento, bueno, nada más se los digo por ti. Es una cosa de veras macabra. ¿Qué? Esto que está pasando. Ah, yo pensé que el internet de... No, no, macabra, sí, o sea, es un buen servicio, es macabro, o sea, además estamos en el día de la macabrez. Entonces no seas macabrón y vamos a continuar con la cuestión de las críticas que estamos recibiendo, pero nosotros por este procedimiento y esta resolución hemos recibido muchas críticas de nuestros compañeros en ese sentido, ¿no? Que van a... vamos a quebrar a la institución, este... sin embargo nosotros no creemos en eso, ¿no? Porque si nosotros analizamos los últimos informes financieros del propio Iztekali, vamos a observar que el instituto tiene números negros, es decir, no tiene números rojos, no hay una... No hay un déficit en las finanzas, al menos en lo que ellos nos indican, y siempre hemos tenido una duda, Fernando, en ese sentido, de si nosotros aportamos y nos retienen nuestra cuota de manera puntual cada quincena, cada trabajador de la educación. Pero lo que no... no tenemos la certeza de que efectivamente el gobierno, nuestro patrón, esté aportando lo que le corresponde. Sí, es... Siempre, y no ha habido una auditoría, no ha habido una autoridad, ni el propio Congreso con su órgano de fiscalización, no tiene voluntad, no... Obviamente sabemos que no hay división de poderes, no ha podido indagar si efectivamente el gobierno está entregando esas cuotas, esas aportaciones que le corresponden como patrón. Y fíjate bien, nomás un dato te voy a dar. Cuando se dio, se dio la reforma, la ley de Iztekali en 2014, en el propio motivación, en el documento donde pusieron los motivos de la reforma, el propio director de Iztekali mencionó, en ese escrito, ahí está, que el gobierno del estado debía a Iztekali, y ese dinero que estaban solicitando como préstamo, dos mil ochocientos cincuenta millones de pesos, fíjense bien, los debía, no es de que... ¿Y por qué los debía? Porque no había aportado durante mucho tiempo lo que le corresponde como una aportación de su parte como patrón. Esa ha sido la debacle, ha sido la situación, el problema de Iztekali durante todo ese tiempo, porque el patrón no está aportando lo que le corresponde. Es que es muy claro, Fernando, es muy claro, es la única institución, fíjate bien lo que les voy a decir, es la única institución que está diseñada para ser un banco. Fíjate lo que estoy diciendo, no es porque cada quincena en el magisterio, que es la nómina más grande que hay, nada más cada quincena en el magisterio entran millones, miles de millones de pesos a Iztekali. ¡Quincena! ¿En cuál otra institución entran por quincena los billetes? ¿Cuál? ¿En cuál? ¿En las instituciones descentralizadas? No es cierto, no es cierto. Ahora bien, entran carretilladas de dinero de los pensionados, digo, perdón, de los derechohabientes, activos y hasta los jubilados. También están aportando. Porque no se cobran ilegalmente. Así es, ahorita sí, es ilegal. Es por quincena. A los burocratas, por catorcena. O sea, un viernes les entra una lana, sí, y otro no. Pero, ¿cuánto lana le está entrando? Entrando. Ahora, ¿por qué el goberladrón tiene a uno de sus propios, es decir, un gato, lo tiene de director de Iztekali? ¿Por qué? ¿Nombres? Pues, el Ternuritas Mesa. Javier Mesa. Javier Mesa, el de, ay, no tengo dinero. Baboso, ¿cómo que no tienes dinero, hijo de tu re... Mesa progenitora. Oye, le están cayendo cuánta lana, cuánta gente tiene metida trabajando, ¿cuántos panistas tienen en la nómina este desgraciado asqueroso? Y algunos que no... No, ¿qué pasó cuando perdió el pan todo? Cuando perdió el pan todo a las presidencias municipales y se fue el PRI arriba, por decir algo, ¿dónde metieron a tantísima gente como a Raúl López Moreno, que lo nombraron director? Y estaba después el pianista, no me acuerdo quién fue primero, si el huevo o la gallina. Retacaron de panistas Iztekali. O sea, con el dinero de nosotros estaban pagándole a una bola, desgraciados panistas, por el solo hecho de ser panistas. Fíjate qué grave. Bueno, entra todo ese dinero, Fernando, y no puede entrar más dinero porque son tan imbéciles que ni siquiera son buenos para este tipo de cosas. Un ejemplo. Antiguamente, profe, ¿se acuerdan? Había préstamos a corto, mediano y largo plazo. El que des préstamos, Fernando, te reditó a una cantidad enorme de lana, como no tienes una idea. Porque les cobras, aunque les cobres una tasa baja, va a ser mucho menos que la que cobran un banco. Entonces te van a pedir, el magisterio estaba, todos estábamos con deudas hasta la fregada. ¿Pero sabes por qué? Porque te conviene pedirle prestado porque aparte que recibes un beneficio, le pagas a la institución y te conviene porque es capitalizable. Entonces, por mucho que se te evalúe la moneda, sortillas esa situación. Digo, no sé por qué tenemos a cada imbécil, como este mesita allí, de director, ¿qué está haciendo allí? Pero hemos tenido sabandijas como el propio Raúl López Moreno, Magdaleno Chávez Lara, la rata que se está robando los niños en el IFE estatal. ¿Quiere tanto el gobernador a su vieja chile? A la señora, a la señora. La señora, sí, traída allá de Malos Pasos, California. Entonces, que le puso a una de las peores sabandijas, se llama Magdaleno Chávez Lara, un cerdo asqueroso, pestilente, que se queda dormido en la reunión, ¿no es cierto, profe? Y apesta, como puerco. Ah, bueno, pues es uno de los peores ratas. Fue director. Y fue director, este, Morales Rubí, que fue dirigente del PAN. Y luego fue el pianista, este, García Burgos. Y luego fue, este, Trejo Dosal, fue el primero que empezó con las privatizaciones del Istecali. Él es el amo y señor de las privatizaciones del Istecali. No, 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 si hay como para platicar del Istecali y todo esto, y es el robo de los panistas que han hecho, han saqueado los dineros sagrados de los trabajadores. Bueno, si te voy a comentar, hay una nota que también es de panistas, y te vas a sentir ancho para platicar de esto. Como dijo... El señor Félix Arango fue padrino de bodas... ¿En serio? Eh, del señor... Cagón. Eh, espérame. No. Vamos a ver, aquí tengo, aquí, ok. Eh, Fabián Esquer Rodríguez... De seguro otro. Se casó con Mónica Ramos. Obviamente, la madre de este señor que se casa... Porque tiene... Que es auxiliar de Félix Arango y fue su padrino de bodas, es nada menos que la señora Rosario Rodríguez. ¿Qué? Ah... Que es un pachangón. Pero un pachangón en Ensenada y continuó en Tecate, dos días, hermano, parecía diputado federal el carajo este. No, sí. El chamaco. Señores de Félix Arango... ¿De dónde sacaron tanta gana a él que trabaja como empleado? No, pero espérame. De lo que es el Congreso de Ensenada. Dos días de pachanga. Espérate, espérate. Vino Wenceslao Martínez, el diputado federal, que nadie lo conoce en Ensenada, que es un hombre que bachó todo el camino a su rancho y nadie ha manejado esa situación. Ya lo manejaremos nosotros. Estuvo también Teodoro Lolo Barraza, que es otro diputado federal. Sí, un tarado. Y su esposa, este, González, regidora de Tijuana. Regidora, sí, 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 bastante. ¿Saben qué? Es increíble que trajeran a un conocido chef mundial. Mario Peralta hizo la comida. Es chef mundial. Carajo, hermano. Ni Masterchef lo tiene. Oye, no jodan, yo cuando me casé en una cancha de básquetbol y estuve consiguiendo una birria y todo. Pero ahí está una costra que hay que rascar para que salga la pus. Rosario Rodríguez, Félix Arango, Félix Arango, Rosario Rodríguez. Hay toda una aferra allí, muy interesante. Vamos a platicar mañana de eso. Mira, me atrevidan. A ver, a los amigos de Palaco, les invitamos a que nos manden toda la información que tengan de ese afer que ustedes conocen bastante bien. Yo sé que ustedes saben cómo se cocina el lavarrote allí, la Rosario Rodríguez, Félix Arango, Félix Arango, Rosario Rodríguez, Francisco Rueda. Todas las mezcolanzas que hay ahí muy interesantes. Por eso es importantísimo que le apadrine el chico, Félix Arango a la Rosario Rodríguez, que le apadrine el chico. Fíjate que también te quiero decir que la... Voy a leer una calavera que le hice al señor gobernador. La Parca muy molesta al gobierno del estado de California, Baja California llegó con coraje y con la voz, y la voz levantó. Y por Francisco Vega de la Madrid gritó, ¿dónde estás, marrullero gobernador? Y al no escuchar respuesta, Apaco Rueda cuestionó, ¿dónde estará ese hijo de la mala vida? Tú, como su alfombra y esclavo de este indolente ejecutivo, necesito saber en qué lugar está caprichoso, ente del mal. Al encontrarlo, lo aseguró y con su flameja de la soga amarró diciéndole, Demonio, te llevo y no te ilusiones, ya que en el infierno, de donde nunca saldrás, cervecerías no colocarás, desalizadoras y mucho menos legislaturas de empleados tendrás, porque el averno nunca será tuyo. Y fíjate que sacamos por ahí otra calaverita que me gustaría, nomás que la localice por aquí, vamos a localizarla, y mira, te voy a comentar esto también, va a haber un evento muy importante, sí quiero comentarles, porque esto es muy serio, el Parlamento Juvenil tendrá su primer informe de gobierno mañana, miércoles a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura. ¿Cuál es la cultura? La de aquí de Mexicali. ¿La Casa de la Cultura? Sí, en la calle Avenida Madero. Ah, en la Casa de la Cultura, allá en el centro, porque hay una Casa de la Cultura jurídica que está aquí a un lado del mexicano. Sí, en Altamirano, en la zona centro, ahí estuvo, habló conmigo una muchachita, que la verdad me dio mucho gusto saber de ella, y que nos dice, nos dijo rápidamente, qué es lo que está sucediendo, es María Isabel García Ruiz, secretaria de la mesa directiva, puedes poner la foto, es una jovencita, les quiero comentar que ella me dijo que todo lo que se hace ahí, se va directamente a lo que es lo relacionado al Comité de Juventud, que Patti Ríos es la que lo encabeza. La diputada. La diputada. Y de ahí, suben ellos también, suben iniciativas, y se pueden de alguna manera llevar a cabo. Sí, lo que sucede es que tardan mucho, porque la verdad las tienen minimizadas. Ah, las tienen congeladones, pues sí, no es mucho juego. Y bueno, ya hablaremos de esto más adelante, vamos a tener una práctica muy importante, vamos a tratar de invitarlos, porque vale la pena, vale la pena que se manejen esas situaciones. Sí, por supuesto, fíjate que hace un tiempo para esta legislatura, porque duran un año, legislatura juvenil. Sí, así es. Pues al principio, Fernando, de esta legislatura, si mal no recuerdo, ya los panistas, fíjate, qué tan grave es esta situación. Se supone que son estudiantes sanos, ¿no?, que llegan y hacen un ejercicio democrático, etcétera, etcétera. Pero los asquerosos partidos políticos mexicanos no dejan de meter su cola en todos lados, ¿no? Y una tipeja de Tijuana, una chamaca, que hizo una tranza, un fraude allí a otra persona, casi casi de secuestro, casi casi lo secuestro. Nosotros contamos la historia y la pusimos en el Facebook, pues han de saber que los señores del gobierno del Estado hicieron todas de sus malas artes para tumbarnos la página, para tumbarnos la información. La página de nosotros, originalmente, que tenemos varios amigos, se llamaba Tripas Legislativas. Y esa Tripas Legislativas la tuvieron cambiado y ahora aparece con el título el nombre de Pablo Rodríguez. Pero no es, porque alguien, uno de los compañeros le puso el nombre ese, pero Tripas Legislativas. Y surgió precisamente porque una publicación que hacíamos hace mucho tiempo, así larga, le pusimos, y porque hablaba del triperío del Congreso del Estado, ¿no? Entonces nos desapareció hasta el nombre. Igual que reporteros al movimiento. Igual que reporteros al movimiento, ¿no? La misma trabajada. Pero nos desaparecieron la historia y todo lo demás, porque sacamos fotos de la tipa, como ella y el novio habían hecho toda la tranza, habían atacado a una persona, casi casi. Era un, ahora sí que un secuestro para bajarles un dinero, pues. Y gracias a eso se le cayó la, porque iba a ser la primer presidente del Parlamento Juvenil. A ese nivel anda la corrupción panista, a ese nivel. No, es para que se, ahí se los dejo, para que usted siga votando por los blanquiazules. Sí, sí. Es un problema de veras grave. Vamos a un paso comercial y regresamos. Sí, por favor. ¡Ay! No, 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 no. ¡Sé, sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 Además, ya que al tomarse en consideración la situación que se vive con el gobernador, pues nada puede suceder más. Les digo al más allá que tendrían que haber un cambio radical, el panteón Irán, todos estos diputados. No se puede empeñar máxime con acciones infames a un Estado como levantar la mano sin reparo y lograr avalar iniciativas de una forma infernal. Descansa Víctor junto con Catalino y Zavala, Zavala y Luis Moreno. Trilogía de legisladores de la raza, no les apoyarán sus colegas, pero el pueblo siempre en su unánimo estarán como legisladores hasta el momento incorruptibles. Ahí está la forma de estos dos, que son un obsequio a estos señores que la verdad, pues no han manejado nada. Y por último, en lo que corresponde a mí, seguimos contigo para concluir. Llegaron 200 migrantes de Sudamérica, Centroamérica, ayer en el tren y se fueron hoy al centro cívico y se fueron a la catedral a dar las gracias y hablar en torno a la situación. Están en el hotel del migrante, pero aquí lo más vaciado es que dijo uno que venían por las garantías y la importante labor que se iba a realizar de más de dos mil empleos en la Constellation Brand. ¿Saben qué? Esto es lo que provocó el gobernador. Qué vergüenza, qué vergüenza. Que dijo que la Constellation Brand iba a tener más de mil empleos vacantes y no creo que vayan a contestar arriba de 50. No, 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 es una estupidez eso. Ya dijeron desde el principio, cuando muchos van a hacer 800 empleos. 800, pero no todos son de aquí. Y además chafas y no todos van a ser de aquí, hombre. Ahora, si el asqueroso de Víctor Hermosillo ha estado trayendo gente a jornaleros de fuera, precisamente, para que trabajen allí, imagínate estos individuos, ¿no? En fin, la verdad es que es vergonzoso que estén haciendo ese tipo de cosas. Dicho de otra manera, ¿dónde está la presunción de creación de empleos? Para gente que venga de fuera, es decir, para traer migrantes a Baja California, por favor, señor gobernador, ya lárguese. No tiene vergüenza. Oye, Fernando. A tus órdenes. Les quiero compartir, mira, aquí ya vas a aparecer también en un escrito, Fernando, te aviso, esa es una... creo que no sabías. Dime. Aquí apareces ya. ¿En dónde? En el escrito que presentamos ante la Unidad Investigadora de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia. No te preocupes, te voy a llevar cigarros. En la ampliación que hizo el grupo gestor de la querella en contra del fondo de retiro. Mira, aquí te voy a leer textualmente cómo intervienes tú. Dale. Aquí, Fernando, con fecha 22 de septiembre, no sé si recuerdas esa fecha, 22 de septiembre de 2007, hiciste una entrevista a la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo. Sí, aquí le pasamos. Exactamente. Aquí estamos haciendo precisamente alusión a esa entrevista y una de las preguntas claves que le hiciste, la cual ella no contestó a cabalidad. Por eso la estamos llamando a juicio para que se presente ante la autoridad correspondiente y que responda sobre el artículo 15 del reglamento del fondo de retiro, el inciso A, que fue una adición que tú sabes que fue una adición que se hizo en 1995 a raíz de que había un estado también en las pensiones y jubilaciones de aquel tiempo y por lo tanto nosotros 1.700 compañeros que tenemos derecho a recibir ese fondo de retiro y la maestra ahí, de acuerdo a la contestación que dio, fue un rotundo que no teníamos nosotros el derecho de ese fondo, ¿no? Al responderte a ti, bueno, pues aquí vamos a estar, quizás también se te cite para que tú corrobores que efectivamente así fue en ese momento. Entonces, pues, ya te estoy avisando, esto lo ingresamos con fecha 17, aquí está el sello de recibido de la Procuraduría en relación a unidad de investigadoras de delitos patrimoniales. No, ni modo, vas a ir a parar el voto. No, pues voy a pedir, pero, bueno, mira. Ya, mira, no sería la primera vez ya en Colombia me metieron al voto porque no declaré. Y aguase, porque te pueden hacer santo el hoyo. Así es, y entonces aquí, mira, estamos en uno de los puntos, en los puntos que estamos haciendo el tercero específicamente, se manda a llamar a efecto que rinda declaración los imputados que en este acto se indican, ya lo hemos dicho, para eso son los imputados, que hemos, los, los, los administradores del fondo y aparte el maestro Enrique Meléndez Pérez y el amigo de Trini, José Alberto Martínez Carrillo. ¡Andy, fam! Yo les voy a decir una cosa, con todo respeto, de por sí dijeron que me llevaste, que me contrataste y ahora con esto me voy a decir que sé tu cuate. No, pero lo que pasa es que ahí es, es tan importante, Fernando, lamentablemente te tumban los, tumban los programas, pero tú lo subiste mucho, ese programa lo subiste. Eso quedó, y sigue en YouTube y la entrevista y todo. Esa es una de las cosas importantes, porque fíjense amigos, por eso le decía al profe que qué tan importante es enseñarles el camino a los activos para que tomen la estafeta, ¿no? Los activos para que luchen. ¿Por qué? Porque fíjense que parece que no, esta es una magnífica oportunidad de decirle lo siguiente, todo aquello que haga un persona pública, ahora sí que valga la expresión, en público, a través de los medios, es motivo de ser una prueba. Mira, yo lo que te digo es una cosa. Lo más interesante, porque lo está diciendo de su propia boca, no lo están presionando y lo está diciendo de una manera clara. Una cosa muy sencilla y rápido, porque ya se nos acabó el tiempo, que salga a la luz la justicia y se acabó el asunto. Claro, por supuesto. Yo no soy ni con el señor, ni con la señora. Yo hablé el otro día con el jefe de prensa, le pedí que viniera la señora a entrevistarse aquí conmigo, tengo dos, tres semanas pidiéndole el favor, no viene, ya no es cuestión mía, se le da el tiempo suficiente, se le da el espacio suficiente y no viene. ¿Quién es el jefe de prensa? ¿Ana Julia Contreras? No, es Estrella, el señor va a Estrella. ¿Y la Marta, no? No, 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 la Marta llegó ahí sorpresivamente el día que yo fui a entrevistarla. Bueno amigos, le doy las gracias. Mario Martínez. Mario A. Martínez. Mario Martínez es el jefe de prensa. Bueno amigos, le doy las gracias, ya está aquí Mario, ya le saco su cara siempre de pura. Sí, parece cuyo, se los tiene los cachetes ciflados, así. Decía un amigo, yo tenía un amigo que teníamos, que se llamaba Fernando Castro Moncrín, una cara, no, no, dos del señor, y le decíamos que tenía cachetes de burro carrancista. ¿Por qué? ¿Por el gollo carranza? No sé, no, no, allá en Colima. Bueno amigos, le doy muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Profesor, gracias. Gracias a ti, Fernando. Y pinche sorpresita que me trajiste. Gracias, eh. Nos vemos mañana. No va a dar a dormir. Si Dios lo permite. Te voy a llevar cigarros. Enemigos. Amigos. Entre ellos, el profesor Pizano. Muchas gracias. Cooperen con unos cigarritos, ¿no? Para llevarle al señor. No, espérate. Vamos a pasar la charola. No te acabe el sindicato. Gracias. Por hoy concluye esta emisión. Acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso.